Bueno, vamos, han aparecido esos octógros, ¿no es cierto? Dice, cuidado, el sodio, las grasas saturadas, pero, ¿qué cosas son grasas saturadas? ¿Qué cosas es el sodio? ¿Qué cosas es el azúcar? Dice, sin azúcar, con azúcar, edulcorante. Hay otra que es bastante natural, este, Claudia Agüero, nutricionista. Una plantita que es innaturata. Stevia. Ah, la stevia, la stevia. Dice que no es dañino, es mejor consumir eso. Pero vayamos de frente a las indicaciones de estos famosos octógros que están en todos los mercados a partir de ayer, creo que están. Bueno, a ver, a ver, mi querida nutricionista, ¿qué cosas son grasas saturadas? Bueno, la grasa saturada va a ser un tipo de grasa que va a acumularse rápidamente en el cuerpo. En cantidades normales, digámoslo así, se va a utilizar como, o se podría utilizar como energía. Energía, digamos, para moverte, para moverte. Claro, un gramo de grasa nos va a dar 9 kilocalorías y eso se va a convertir luego en energía para poder hablar, para poder conversar, para poder hacer diferentes actividades. El problema está cuando consumimos en exceso y además no lo utilizamos porque estamos sentados todo el día. Claro, trabajo sedentario, dice, ¿no? Sentaditos, no siguen a hacer ejercicios. Ajá, entonces, ¿cuál es el detalle ahora del por qué los octógonos? Es que muchos alimentos industrializados, sobre todo los ultraprocesados, ¿no? Estos que vienen en paquetes, como las galletas, por ejemplo, muchas lácteos también. Claro. En un solo paquetito de galletas vas a sobrepasar la cantidad de grasa saturada que podrías consumir en el día. Ya. Y digamos que además de esa galletita saturada has comido, como decías hace un momento, el arroz con pollo, de repente has tomado tu gaseosa con el almuerzo, has desayunado un pan con chicharrón. Entonces, al final la grasa saturada se incrementa abismalmente. Y esto se acumula en nuestro cuerpo, y es donde se desencadenan las enfermedades. Correcto, pero entonces es importante la porción y la frecuencia con lo que consumamos esos productos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Porque hay un montón de productos que efectivamente tienen indicaciones, pero si comemos todos los días y a cada rato, por supuesto que no va a hacer daño. Mira, si comes en la noche mucha fruta, demasiada fruta también te hace daño. Claro, claro que sí. También, o sea, hay que guardar las proporciones, que es lo importante, ¿no es cierto? Correcto, grasas saturadas, correcto. ¿Qué productos, qué alimentos tienen grasas saturadas? Principalmente podemos encontrarlo en las frituras. Las frituras, ya. Las frituras, las papas de bolsa, las papas fritas. Ya. Las galletas, ¿por qué? Porque mucho de eso va a estar asociado al tema de la manteca, que es lo que se utiliza para hacer estos elementos, ¿no? Correcto. Grasa saturada también la podemos obtener a nivel de los aceites, también. La mantequilla, sobre todo, tiene bastante colesterol, que es un tipo de grasa saturada. Ya, ya, ya. Principalmente en estos elementos es donde vamos a encontrar este tipo de grasa, ¿no? Ahora, también en el octógono se está estipulando la grasa trans, que es una grasa peor todavía. ¿Qué cosa es grasa trans, trans? Esta grasa está principalmente relacionada con la grasa hidrogenada. ¿Qué cosa es grasa hidrogenada? Seguimos preguntando. Poquito, poquito. El detalle está en que este tipo de grasa parte de la grasa natural. Digamos así, sabemos que el aceite de oliva es sano. Es sano, claro. Sabemos que el aceite de sachahinche es sano. Sano, claro. Pero, ¿qué pasa si yo lo someto a calor? Ah. Frío o algo con eso. ¿Cambia la composición química? Cambia la composición química. Ah, caramba. Exacto. Ya que es dañino, dañino ya. Exacto. Y se vuelve dañino, se vuelve grasa trans. Hay que usar entonces, hay que usar las ensaladas crudas, hay que usar... Claro, crudo. Pero, ¿qué pasa? Que en estos alimentos industrializados utilizan este tipo de grasa trans. Ah, caramba. Ahí hay el problema. Según la Organización Mundial de Salud, se ha planteado a nivel internacional que esta grasa trans desaparezca para el 2023 en todo el mundo. O sea que, para el 2023 agarramos un producto, una galleta, digámoslo así, y ya no debe decir 0.0 grasa trans. O sea, ni siquiera una traza podría haber. Mira tú, mira tú. Pasemos a los azúcares, ¿te parece? Para antes de que nos gane el tiempo. A ver, tiene elevado azúcar, ¿no es cierto? La azúcar sabemos que es dañina para la salud, ¿no es cierto? Que está muy vinculada a enfermedades como hidratos de carbono también, por ejemplo, con la diabetes. Exacto. La alta presión, la baja presión. La azúcar y la sal. A ver, ¿qué tan dañinos son la azúcar y la sal? Existen los tres venenos blancos. La azúcar, la sal y las harinas refinadas. Mira tú. Y el problema es que en un solo elemento encontramos los tres. Ah, ya. En cantidades industriales. Ya. Hablando del tema del azúcar, hay dos tipos de azúcar. El azúcar natural, que está en los alimentos, como en las frutas, por ejemplo. Que si consumimos en cantidades normales, cinco al día, estamos bien, ¿no? Ya. Ahora, por otro lado, es el azúcar refinada, que lo encontramos en las galletas ultraprocesadas, ¿no? En algunos lácteos también, en los dulces, en las golosinas. Ya. Es azúcar procesada es completamente dañina, no tiene ningún factor beneficioso para la salud. Y la OMS afirma que está relacionada con la caries dental, con la obesidad infantil, incluso con el cáncer. Ya, yo sé que es ideal, pues, en un mundo como el nuestro, consumista, digamos, este, bueno, es ideal, pues, no comer nada de azúcar, grasas saturadas, trans, nada de esa cosa. Capitán. Pero es una cosa, yo me puedo comer un par de galletitas, me puedo comer viendo mi televisión, mi partido, escuchando, ¿no es cierto? Me tomo mi gaseosita, esa. Cuando es eventual, digamos, si es progresivo y es con las dosis suficientes, yo creo que pasa piola, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez al año no se daño, ¿no? Si hablamos de los adultos, eso sí recalcar, adultos, así como hacemos otras actividades, de repente tomamos un traguito en fin de semana, muchas personas fuman y se escandalizan de repente por esos productos, ¿no? Sí, sí. En realidad hablamos de lo mismo, en la dosis, en la frecuencia. Una galletita que comamos al día, teniendo una vida saludable. Sí, claro. No pasa nada. Caminas un poco, haces tus ejercicios, claro, si te metes, 50 paquetes de galletas, no te pases, mi compadre, 10 paquetes de galletas, no te pases. Sentado todo el día. Comparte, ¿no? Pero normalmente uno abre un par de paquetes y lo comparte con la gente que está escuchando la radio, escuchando programas, viendo, no sé qué sé, leyendo algo, conversando de partidos, te pones un platito ahí, una bandejita ahí, el gordo se come todo. No, pero no, 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 estoy bromeando. Capitán. Pero te colocan ahí las galletitas, variadito ahí, picas, eso no te va a hacer daño, ¿no? Claro, claro, el detalle está en la cantidad y por eso también hemos descubierto que muchos productos que creemos saludables, como galletas integrales, hay personas que, ah, como es integral, como 5, como 10. Ah, perdón, 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 como las galletas integrales también. Sí, hay muchas personas que comen galletas integrales porque piensan que es más saludable, sin embargo ahora con los octógonos estamos viendo que también son altas en azúcar y altas en azúcar. Uy, caramba, van a tener que pulírselos por los comerciantes, los productores. Sí, 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 exacto. La idea de este sistema es que la industria progresivamente vaya disminuyendo estos elementos dañinos. Y que la gente sepa lo que está consumiendo, no ocultarle nada, decirle, mire, estás consumiendo esto, ya tú decides, ¿no? Porque hay que ir a libertad. No comer ojos atrás. Porque eso de prohibir a mí me parece que no funciona, te lo digo con toda sinceridad. Sí, no, no, no. No funciona, mira, cuántas veces, vamos a prohibir que no sé cuánto, que la gente no tome un trago ni tome un vaso de cerveza, ya, para ser sincero, que no tome nada, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Tampoco, al contrario, se incrementó, porque cuando tú más prohíbes, lamentablemente, es así en todo el mundo, no solo en el Perú. La gente se mete, salud, salud, su partidista de fútbol. Lo único que sí, te metes una bomba, compadre, y te pones a manejar, te fregaste, te pones al mar y te hace daño a la salud. O sea, todo se puede consumir, pero, digamos, en dosis aceptables, ¿no es cierto? Proporcional, digamos, a tu tamaño, a tu peso, lo que puedes consumir, y además la frecuencia y caminar un poco, hacer un poco de ejercicio. Claro, y también a la condición actual de salud. Si eres una persona sana, que tienes una vida sana, y, por ejemplo, hoy que he partido, ¿no? Estás con tus anillos, comes algo, no hay problema. Pero si eres una persona con obesidad, una persona que tiene hipertensión, tiene diabetes, nunca vas a tus controles. No, ya el médico le ha dicho seguramente. Claro. Tú, si tuviera tu paciente, le hubieses dicho, mira, limítate en esto, limítate en esto, limítate en esto. Claro, ahí hablamos de otra cosa. Hay que tener siempre esas características de cómo estamos a nivel de salud para ver si ese poquito nos va a hacer bien o va a ser indiferente para nuestro cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante realmente que el público tenga la opción de informarse y decidir en última instancia, ya tengo calor, ya mira, estaba con bufanda aquí, llegó temprano porque aquí entramos a las cuatro y media, todos entramos a esa hora. Entonces, este, ¿es bueno que la población esté informada? Sí, es bueno que la población esté informada. ¿Ese es malo, malísimo que consumamos un paquetito de ahí? No, 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 no hay que exagerar tampoco. Pero, pero digamos, todo está en la, repetimos, todo está en la proporción, en la cantidad. O sea, te metes un plato, también un plato de comida, un platazo, ¿no es cierto?, de comida, también te hace daño, también te hace daño. Entonces, está en las proporciones, las verduras, los cereales, ¿no es cierto? No es lo mismo comer una ración, digamos, la cuarta parte del plato de arroz y la mitad de ensalada, digamoslo así, a que comas todo un cerro de arroz. No es lo mismo. A nivel de calorías va a ser muchísimo más. Y eso igual se convierte en grasa en el cuerpo. Claro, claro, claro. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un balance e incrementar la actividad física. Sí, yo creo que incrementar la actividad física, ¿no es cierto? Incluso ahora en muchas empresas estoy viendo, muchas empresas que cuando, por ejemplo, promocionan dulces, promocionan galletas, te recomiendan hacer ejercicios, ¿no? Sí. Te recomiendan, si no haces ejercicio, haz tu ejercicio, consume con moderación este producto. Con moderación. Te lo dicen ahora. Sí. Y eso es importante, ¿eh? Me encantó, o sea, que sean claros, transparentes con sus consumidores, ¿ah? Claro, eso es lo que se busca, que la industria sea más transparente y que el consumidor aprenda un poco más, ¿no? No solamente lo coma a ojos cerrados, sino que lea el empaque. Decirles, mira, existe una tabla nutricional, existe la lista de ingredientes, si tú ves que es azúcar, grasa saturada, entonces, consúmelo con moderación, no todos los días, no lo pongas en la lonchera de tu hijo, que es un elemento importante, sino como algo particular, una fiestita infantil, una salidita, bueno. Sí, correcto, claro, está bien tanto, está vinculante, pero no tanto, como se dice, ¿no? Claudia Agüero, nutricionista, muchísimas gracias por estar acá. Tú siempre colaboras con nosotros, de verdad. Te vamos a molestar continuamente, por favor, para seguir conversando sobre el tema. Sí. ¿Quién gana, Perú o Bolivia? Perú, de todas maneras. Dame tu escorra, a ver, para notarlo. Uy, uy, uy. ¿Cuánto gana Perú? Vamos a matar, vamos a matar. 2-0. 2-0. Espero, espero. Los chicos están bien nutridos, así que 2-0 gana Perú, según la nutricionista, ojo, ya les he echado ojo a todos los chicos, ¿ah? Ya. ¿Algo querías decir para terminar? Sí, igual, que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Nutricionista Claudia Agüero, y ahí pueden enterarse de tips nutricional, en qué proporción podrían comer estos elementos. Ah, mira. Ya. O sea, hay proporciones en las que yo puedo consumir. A mí me encantan las galletas de soa, te lo digo, perdóname, me encantan las galletas de soa, me encantan esas que tienes en mano, que son integrales, me encantan las galletitas, esas de anís, hay unas arequipeñas, que son la muerte, mira, y yo no me privo de nada, pero cómo, claro, cómo proporciones, ¿no? A mí me encanta. Proporciones, camino un poco también. A mí me encanta la torta de chocolate. A mí me encanta la torta de chocolate también. Claro. Me encantan esos chocolates grandazos que venden en la calle a los ambulantes, azul, azul que venden los venezolanos. Ya, claro. Me encanta, te lo juro. Pero no me como todo, pues, comparto, ¿no? Hay que compartir. Así que les mando un abrazo. Todo se puede consumir, pero las proporciones son muy importantes. Ahí tienen la información, uno es libre de elegir lo que crea conveniente, pero siempre pensando en la salud de los chicos, en tu salud. ¿Listo, doctora? Gracias. Nos vemos. Nos vemos entonces, doctora. Chao, Juan. Gracias, chicos, gracias, chicas. No se olviden a hacer fuerza, Perú ya viene con fuerza. Así que, gol de Paolo Guerrero a los 15 minutos de primer tiempo, gol de Paolo Guerrero de cabeza, ya lo dije. Listo, viene el deporte, ¿no? Seguimos con el ritmo informativo de Capital, señores y señores. ¡Fuerza, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú!